Siempre están para protegernos, cuidarnos y darnos mucho amor. Hoy te presentamos los amigos que llegan para quedarse. Babe, el puerquito valiente, un cerdito que por poco se convierte en la cena navideña, pero es salvado por el clásico pavo, dejando de ser un sabroso puerco al mejor amigo de Hoggett. Beethoven, el San Bernardo más comelón y peludo del mundo, sin duda siempre estará para ti y tu familia, para salvarlos de cualquier peligro. Lassie, el compañero más fiel en la historia del cine. Su travesía para regresar al lado de su mejor amigo es una de las más memorables de la pantalla grande. Toby, la historia de un leal amiguito que descubre el sentido de su existencia gracias a los humanos y su objetivo es enseñarnos a sonreír y amar. Hachico, un ejemplo de fidelidad y amor incondicional que toca nuestros corazones. El perrito siempre está a la espera de que su mejor amigo regrese. Los animales nos dan lecciones de vida y nos muestran lo importante de una amistad. Por eso, no te puedes perder Mi Amigo Enzo, con sello de recomendación Cinemex. Una historia desde el punto de vista del mejor amigo del hombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.